El precio que pagaste ayer El precio que pagaste ayer El precio que pagaste ayer Una de una historia falta que juega con la familia se convertirá y te invitará Una de una historia falta para recordar No hay nada en este mundo y vuelvo a cambiar por fin Solamente tú, nadie más que tú No hay nada en este mundo y vuelvo a cambiar Yo no hay nada en este mundo No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Te va a cambiar Gracias.